bien buenas tardes a todos bienvenidos de nuevo amigos de la india hoy es martes 24 de marzo del 2020 y vamos a hacer la sesión número 92 del alma la cualidad de la vida como a consecuencia de la crisis del coronavirus el centro amigos de la india está cerrado por lo tanto estas clases se hacen vía skype con un grupo reducido se trata de estudiar el libro el alma la cualidad de la vida serismo el mismo patrón narrativo que figura en el libro recopilatorio de las enseñanzas sobre el alma de los textos del maestro tibetano escritos por alice bailey lo único que hemos hecho es hacer en las diapositivas pero el texto original corresponde a este libro del maestro tibetano siempre ponemos los 42 nombres de la conciencia entonces como tenemos estamos en el skype vamos a pasarnos esta fase y os puedo decir los nombres que más o menos siempre habéis a mi firmado que si el yo 1 ellos superior el principio crístico el hijo del padre el espectador el hijo de la mente son 42 definiciones o expresiones o indicativos indicativos de lo que puede llegar a ser el alma sin embargo hay que tener en cuenta que la mejor manera de comprobarlo va a ser reflexionando sobre cada uno y cada uno de estos 42 nombres porque seguramente que vamos a encontrar muchísimos más que puedan expresar esa idea que tenemos aproximada de la existencia del alma aquí nos quedamos en la sesión anterior la número 91 dice luz del alma final de la sesión número 91 dice la atención del maestro es atraída hacia un individuo por el brillo de su luz interna cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad cuando los cuerpos están compuestos de materia de cierta calidad el aura ha tomado cierta tonalidad la vibración ha alcanzado cierto grado y ritmo específico y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en nuestros mundos el cual ha de hacerse oír a través de una vida de servicio determinado maestro lo somete a prueba aplicándole una vibración más elevada y estudiando cómo reacciona a ella cuando el maestro elige un discípulo lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento básicamente nos dice que el discípulo el discípulo el futuro discípulo es quien con su antena su luz interna va emitiendo una señal él dice aquí ni más ni menos el por el brillo de su luz interna imaginemos por un momento ya estamos en una era de grandes comunicaciones cibernéticas telemáticas que estamos emitiendo una señal una baliza que va lanzando un llamado ese llamado es respondido por un maestro que mande la jerarquía planetaria que tiene un vínculo específico con nosotros resulta que él sí que conoce el porqué de nuestra afiliación a las ramas pero nosotros seguramente tardaremos vidas en comprenderlo perfectamente de cuando está madura cuando esta luz ha alcanzado cierta intensidad los cuerpos de la personalidad está compuesto de materia de cierta calidad el aura si la vibración radiante del etérico ha tomado cierto ha alcanzado cierto grado y ritmo específico y la vida del hombre comienza a emitir un sonido esotérico en los tres mundos en el mundo físico etérico el emocional y el mental concreto este sonido esotérico podríamos entender que tal vez tal vez se refiera a esa pulsación que como almas todos emitimos sucede que esa pulsación el maestro la ve y por esa pulsación básicamente va a ser por lo cual por esa característica nos van a aceptar definitivamente en la rama porque el tema de la luz interna la semana anterior la clase anterior dijimos la luz hablamos de la ilumina de la luz hablamos de la luz de la personalidad de la luz del alma la sabiduría y hablamos de la intuición como luz de la mónada evidentemente hay que disponer de esas energías de esas luces de esa comprensión de la nota vibratoria universal para darnos para comprender que si somos aceptados es porque estamos continuamente emitiendo esa luz es como estos son los faros ya sabéis que el faro para que se perciba en el mar su señal cuando no existían las comunicaciones de por radio o satélite la luz no es que se parara y se encendiera la luz era la misma pero había una pantalla que cubría la bombilla por lo tanto que pasaba el hecho de la dualidad se enciende la luz se apaga la luz despertaba la atención de los de los barcos en el horizonte en el mar y esa es una forma de entender cómo nosotros empezamos en cierta medida como estamos dentro del mundo de la materia internamente nuestra misión es de cierta dualidad sale la luz no sale la luz pero en realidad es porque vivimos en un planeta que tenemos una un satélite que ya sabéis que son los restos de la anterior encarnación entre comillas es decir la anterior cadena de logos planetario y que realmente está anclado en un pasado determinado en un karma determinado igual que los humanos tenemos una personalidad una forma que está caracterizada por esa energía que hablamos la energía lunar y de lo que se trata es de responder a esa luz por lo tanto este sonido esotérico esta vibración equivaldría a mi modesto entender precisamente a la vibración del alma manifestándose ya en la personalidad además os puse la foto esta que tenemos aquí es un insecto una hormiga libando una gota de agua o de néctar curiosamente nosotros si lo que es la personalidad sería este este bichito está la hormiga y lo que viene de arriba lo que viene de arriba esa esencia ese néctar eso es lo que procede de la parte arquetípica en el plano karmático nos manifestamos de esta forma pero en los planos superiores nos manifestamos como una esencia básicamente y en un plano mucho más elevado seríamos una única esencia dice cuando el maestro elige un discípulo lo hace regido por el karma pasado y su antigua vinculación con él por el rayo en que ambos se encuentran y la necesidad del momento queréis formular alguna pregunta antes de continuar la siguiente diapositiva dice por medio de la luz del alma puede conocerse el alma por medio de la luz del alma se puede conocer a la propia alma es decir por el humo se sabe dónde está el fuego no aquella famosa zarzuela española pues entendamos que allí donde hay un brillo una luz ahí hay un foco que la emana y ese foco que la emana tiene una vibración esotérica tiene una vinculación con el medio y eso hace que esa luz sea cada vez más radiante no brilla uno porque tenga un potencial interno determinado sino porque está relacionado con el medio donde se desenvuelve esto es muy importante que lo tengamos en cuenta el buda fue quien fue el gran buda de la raza atlante la raza aria todavía no tiene su buda lo tendrá en el futuro dentro de dos mil años o tres mil y el cristo hizo el trabajo que hizo a través del cuerpo del discípulo jesús porque había conseguido incorporar al arquetipo humano en su corazón en su esencia tenía una identificación perfecta con el padre y con lo que es la materia el mundo de la materia el mundo donde los humanos habitualmente nos desenvolvemos no es porque uno estudie medite o reflexione va a tener más sino porque poco a poco va incorporando al medio donde se desenvuelve porque si no fuese así nos deberíamos de preguntar la evolución esotéricamente hablando que sentido tiene si no somos capaces de transmutar transformar transfigurar y revelar una nueva conciencia en el plano físico de para la humanidad no para nosotros realmente la evolución como tal sería una estafa y la evolución os puedo asegurar que no es ninguna estafa simplemente es la falta de comprensión interna la falta de apertura de conciencia es decir de posibilidad de integrar lo conocido lo que nos rodea dentro de nosotros el día que seamos capaces de establecer esta simbiosis esa revelación vendrá de forma automática además os he puesto unas fotos maravillosas parecen tulipanes creciendo en un campo de nieve no sé si esto es factible en una montaña al fondo del mar una cosa bellísima dice el texto dice por lo tanto busca la luz de tu propia alma y conoce a ese alma como tu director aquí el tibetano nos da una clave una clase magistral busquemos la propia luz del alma y conoceremos y sabremos que esa luz va a ser nuestro director yo me gustaría saber si realmente esta experiencia la habéis vivificado la habéis vivenciado con con cierta asiduidad en los últimos años o por lo contrario todavía os es completamente desconocida Elena quieres decir alguna cosa a ver es que a veces es un poco difícil como luz tenemos que interpretar aquella aquella verdad que se revela pum 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 de repente como como forma intuitiva de forma intuitiva a ver más claro otras cosas y te empuja hacia adelante eso pues algunas veces sí que aparece al menos para mí dice cuando se establezca el contacto con el alma tu propia alma si puedo expresarlo así dice el tibetano se presentará a tu maestro te presentará a tu maestro curiosamente la conciencia superior es la que realmente como mente abstracta en este caso vamos a hablar en términos más científicos como mente abstracta es la que te pone en contacto precisamente con esa entidad que vive en unos planos del mundo de la tríade espiritual en el plano búdico y que realmente o átmico y que realmente en este caso nuestro sería el búdico y que realmente podremos contactar con él pero claro quien contacta la esencia nuestra aquello aquella formulación interna que existe en el mundo causal hoy por hoy a través de la mente concreta no podemos develar ese misterio nos podemos quedar con la imagen y tenemos de entender que en cualquier circunstancia la luz manifestándose como una flor en este caso es capaz de surgir de la adversidad ¿por qué? porque el alma siempre 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 en estos momentos de crisis mundial por el famoso covid-19 es el momento más idóneo de manifestar el alma y además hoy es día de novilunio de aries 2020 dice ante todo sigue diciendo el tibetano diré traten de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual y autodisciplina traten de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual y autodisciplina si nunca lo perdieron aunque muchos discípulos sí traten de obligar a la energía de la inspiración que se despliegue efectivamente como acción definida en el plano físico como preguntarán ustedes hermanos míos aumentando el fulgor de su luz en el mundo por medio del amor y de la meditación para que otros puedan dirigirse a ustedes como un faro en la noche oscura de la vida que parece haber descendido en este siglo sobre la humanidad traten de amar más de lo que hasta ahora han creído posible a fin de que otros deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana encuentren en ustedes calor y consuele estos textos proceden de hace bastantes décadas de principios de los años 30 40 incluso de los 20 y curiosamente parece que fueron escritos ayer porque la desacción de la humanidad en estos momentos es terrible con este tema del coronavirus pero vuelvo a insistir lo único que trata de traer a los discípulos es la confianza en que tienen la capacidad de renovarse a sí mismos si recuerdan algo muy importante cómo empezaron en el sendero teniendo un fervor y una aspiración espiritual y una autodisciplina sin parangón alguno que quiere decir que a los primeros años en el sendero tenemos la tendencia a apostar a poner toda la carne en el asador es decir uno piensa como popularmente se dice apostamos todo un número cuál es el servicio sin tener ni idea de lo que significa el servicio de lo que significa el sendero de lo que significa la autodisciplina la aspiración espiritual y tampoco este fervor interno que es el capaz capaz de nosotros de romper todos los obstáculos y acercarnos a la meta a ese arquetipo que nos hemos fijado como solución al problema existencial espiritual de cada uno de nosotros qué sucede que pasando los años tenemos el problema de que no somos capaces de mantener la disciplina como no podemos mantener la disciplina echamos para atrás y entonces utilizamos la mente para racionalizar el proceso cuando dejamos en manos de la mente concreta el análisis de este proceso acabamos perdiendo el hilo de ahí que ya le advierte a algunos discípulos que no hagan eso que no se vuelvan atrás y que continúen adelante lo más posible ¿por qué? porque será un trabajo aprendido y una etapa que poco a poco se irá solucionando por sí misma dice ¿cómo? preguntarán ustedes hermanos míos aumentando el fulgor la intensidad de su luz en el mundo por medio del amor y de la meditación sabemos que podemos dar luz en tanto y en cuanto como hemos dicho en la anterior diapositiva ir incorporando ir identificándonos con lo que nos rodea la meditación ayuda mucho pero la energía del amor hemos de entender que no la hemos de buscar per se porque la energía del amor está en todo lo manifestado se dice que el amor subyace en todo cuanto ocurre en esta época entendamos también que si estamos viviendo una calamidad como la actual en el mundo calamidad de diferentes matices informativa económica filosófica moral ética de principios de valores etcétera lo que hemos de ver qué razones hay para que esto contezca ni más ni menos para que hagamos una profunda limpieza y saquemos aquello que realmente interesa que es la esencia no la apariencia como en esta sociedad de consumo estamos viviendo como nos ayuda la meditación nos ayuda en tanto y en cuanto la meditación posibilita que establezcamos un contacto continuo con nuestra propia alma pero para ello hemos de entender lo siguiente para tener una buena meditación yo llevo un tiempo ya años con este tema y me doy cuenta de un tema de una cuestión que es para mí es primordial la gente insiste mucho en la meditación pero para meditar primeramente hay que estar muy atentos en la vida diaria hay que tener un suficiente poder de concentración si uno no mantiene la concentración nunca 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 hará una buena meditación esto debe de dar claro porque si en el día a día uno pierde una cosa por aquí la otra por allá cuando le llaman por teléfono y a la puerta al mismo tiempo se despista por completo quiere decir ni más ni menos que en su vida no hay este alineamiento con la conciencia superior no hay ni atención no hay concentración y por descontado no podrá haber meditación por lo tanto aquí la autodisciplina entiendo tal y como sugiere el maestro es muy muy necesario dice para que otros puedan dirigirse a ustedes como un faro en la noche oscura de la vida que parece de haber descendido en este siglo sobre la humanidad se refiere a la segunda guerra mundial el periodo del auge del nazismo la segunda guerra mundial pero hay que decir que han pasado los años y vuelvo a insistir parece que lo escribieron ayer o la semana pasada porque es de plena actualidad el mundo tiene miedo por lo que está viendo por televisión imágenes de ataúdes de gente que muere y cuando uno mira fríamente busca la razón mira fríamente las estadísticas de las gripes y de las pandemias que han habido en los últimos años resulta que hoy por hoy tampoco es tan llamativa esta pandemia a nivel de muertos lo que sucede que es la primera vez que se recuerde de las guerras mundiales que se ha decaminado una confinación en las casas a los ciudadanos claro esto llama la atención además llama más la atención que estamos hiper comunicados lo que mucha gente ignora es que esto es una prueba piloto para tenernos en este siglo XXI y los que vengan si no cambiamos completamente controlados a través del miedo del teléfono móvil de internet y demás cosas que irán apareciendo poco a poco hay una razón muy egoísta pero tengamos que detrás de esta crisis tenemos que tener en cuenta que esto es una prueba para la humanidad si pasamos la prueba sin miedo el camino se abrirá ahora eso sí seremos personas completamente renovadas eso es lo más importante traten de amar más de lo que hasta ahora han creído posible a fin de que otros deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana encuentren en ustedes calor y consuelo yo recuerdo hace años que era persona del camino mayor que yo me dijo que que bueno que el objetivo era que nos convirtiéramos en pequeños faros de luz y ante la crisis que esto hablo más de 20 años o 30 que se iba a venir que esta civilización necesitaba es decir que nosotros como almas debíamos pasar por esa prueba aquellos que no tuvieran un referente interno sólido realmente iban a sucumbir como se iban a deprimir se iban a refugiar en el consumo de los escapismos se llega al juego el sexo las drogas el alcohol cosas así y que aquellos que tuvieran el beneficio de la meditación de la continua práctica porque han seguido un ideal de vida constante a lo largo de muchos años estos a pesar de las circunstancias o gracias a ellas se van a mantener firmes en el camino y los otros va a ser como un vendaval que los va a arrastrar en otra dirección tenéis algo que aportar no continuo dice lo que yo y todos los afiliados a la jerarquía tratamos de hacer explica el tibetano en esta época de desesperada crisis es descubrir a quienes son firmes puntos de energía viviente y derramar por su intermedio el amor la fortaleza y la luz que el mundo necesita y debe poseer si quiere capear el temporal este servicio lo solicito para mí y la humanidad no exijo nada espectacular sin embargo para responder de manera adecuada demandará gran esfuerzo por parte de sus almas tampoco pido un imposible le recordaré que la apatía del cuerpo físico y del cerebro la inercia de la naturaleza sensoria y el sentido de futilidad de la mente al enfrentar de la mente cuestiones importantes parece obstaculizarlos repetimos dice lo que yo y todos los afiliados a la jerarquía tratamos de hacer dice el tibetano en esta época de desesperada crisis es descubrir aquellos que son firmes puntos de luz viviente y derramar sobre su intermedio el amor la fortaleza y la luz que el mundo necesita no olvidemos que ya sabéis el dicho esotérico pedid y se os dará para que podáis seguir dando nuevamente uno cuando recibe uno invoca y acaba evocando si realmente para invocar ya sabéis para que una invocación de resultado primeramente uno lo que tiene lo debe de compartir lo debe de poner al servicio de los demás así cuando invoca por ejemplo el mantra de la gran invocación la energía que le viene él sabe perfectamente que es para ponerla al servicio de los demás no se puede quedar con ella porque no es para él él es un simple poste de alta tensión pongamos así soporta unos cables pesados por donde pasa la corriente unas líneas de energía y la jerarquía necesita estos faros estos postes estos estos indicadores en el planeta a través de los cuales estas antenas se puede derramar la energía precisamente de luz y de amor no olvidemos que la energía de la jerarquía es muy potente y cuando hay un grupo de discípulos trabajando en grupo se convierte en un foco de luz que puede beneficiar a un territorio muy amplio de esto debemos tener nunca dudas este servicio que lo solicito para mí y la humanidad dice el tibetano ante todo para el maestro para la jerarquía y sobre todo para todo el conjunto del cuarto reino dice no pido nada especial sin embargo para responder de manera adecuada va a demandar un gran esfuerzo por parte de sus de sus almas es decir hay que manifestarse como alma porque si no este objetivo no se cumple dice no les pido ni imposible esotéricamente entendida la petición del tibetano eran las circunstancias de la segunda guerra mundial en aquel momento tan fatídico pero en realidad lo que les estaba pidiendo es una expansión de conciencia que se prepararan para una expansión de conciencia para una muerte una muerte del mundo físico y esotéricamente podemos decir que la destrucción de Alemania de Francia lo que nos pasó aquí en España también y en otros países fue como una iniciación es decir aparentemente hubo un cambio hubo un grupo de almas que desencarnaron estaban cristalizadas aquí en España también por supuesto y las que vinieron con mayor fortuna o menor fortuna las que continuaron empezaron a construir sobre las ruinas de lo anterior si os acordáis de los documentales de la segunda guerra mundial de ciudades alemanas etcétera etcétera veréis perfectamente como uno puede resurgir de sus propias cenizas siempre y cuando actúe como alma el cuarto rayo de alma de Alemania es decir el escorpio este famoso resucitó de sus propias cenizas y madre mía lo que demostró que por la fuerza no la podían vencer y eso es muy importante y hoy en día todavía es un estandarte afortunadamente en Europa del camino científico por el cual hay que ir en la vida dice les recordaré que la apatía del cuerpo físico y del cerebro la inercia de la naturaleza sensoria y el sentido de inutilidad de la mente de futilidad al enfrentar cuestiones importantes parece obstaculizarlos ¿qué significa para vosotras este esta apatía del cuerpo físico esta indolencia esta galvana este maya y del cerebro que a nivel la cerebro parece como que no responde ¿podéis decir algo? yo lo que no entiendo muy bien cuando dice la inercia de la naturaleza sensoria que quiere decir inercia que inercia pues que no los sentidos a donde te lleva la inercia que es dejarse llevar no que te arrastra vale los sentidos que te dicen vale vale que no te creas que manda el vehículo emocional y va para aquí para allá los sentidos los sentidos los sentidos los sentidos porque ¿qué pasa? inercia nosotros tenemos 5 sentidos curiosamente son 5 tenemos la vista tenemos el olfato tenemos el gusto el oído y el tacto ¿no son? ¿más o menos? bien pero sin la mente no sirve para nada ¿qué pasa? nosotros lo que vemos es que he visto esto a ver tenemos la potestad de ver de ver pero realmente vemos yo creo que la gente mira va haciendo un traveling un zoom pero al detalle somos capaces de exprimir la imagen yo creo que no oímos oímos una cosa pero interpretamos otra ¿qué sucede? que el seguir a pies juntillas lo que mis sentidos me dicen me lleva a que a que mi mente no funcione mi mente ante todo está preparada ¿para qué? coger lo que veo la información que me transmiten mis cinco sentidos y pasarlas por el tamiz de la razón del sentido discriminativo que es lo que tengo que trabajar como integrante de esta conciencia que en la tierra se está manifestando que es la conciencia arigana la conciencia manásica mental ¿ves la diferencia? sí, sí porque ver a veces no es ver a veces lo que haces es sentir ¿me entiendes? o sea tú ves una imagen y sientes no estás mentalmente analizando la imagen ni comprendiendo está simplemente poniendo lo tuyo ahí en la imagen ahí está por eso lo que he dicho antes lo que le pidías a todos sus discípulos plena atención porque el problema que tenemos en un momento dado y cuido y fe de ello es que yo veo cosas y oigo cosas que realmente no son tanto de este plano como del astral ¿qué sucede? a ver he de saber muy bien dónde estoy para realmente no meter la pata y no confundirme de una cosa con la otra y esto me pasa a mí le pasa a muchísima gente y no es astralismo y plexo abierto es una necesidad de expansión de conciencia porque el discípulo tiene que aprender a trabajar entre planos esa idea del plano mental donde no hay problemas es mentira el campo de servicio por excelencia para la jerarquía y sus discípulos discípulos de la jerarquía en este caso es el plano astral que es precisamente el mundo del deseo lo que el Buda nos enseñó el tema del desapego todo parte de ahí nada más esta crisis del coronavirus viene por ahí por el exceso de apego a lo caduco y material bien paso a la siguiente diapositiva dice mis palabras serán trabaje más en la luz y vea a las personas como si estuvieran con esa luz con usted esto son unas indicaciones de los libros del discipulado de la nueva era 1 y 2 y ese discípulo que seguramente tenía un gran desaliento porque tendría estaba pasando una situación muy complicada le dice bueno trabaje más en la luz búsquelo más elevado y vea a los demás como si estuvieran en esa luz con usted ¿por qué? porque la mente concreta lo que hablábamos antes de los sentidos tiende a acentuar lo que nos separa porque no es la mente abstracta que acentúa lo que nos une porque es una mente sintética no una mente de simplezas no confundamos síntesis que es integración plena con simplicidad no sencillez simplicidad una cosa que no que no va muy 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 lejos es muy diferente nosotros preferimos las cosas sencillas porque dan menos problemas y nos creemos con eso que ya hemos alcanzado el zenith la síntesis hay que dramatizar no es así de ahí lo que hemos leído anteriormente en las primeras diapositivas el tema de la atención el tema de la mente el tema de la meditación porque si meditamos descubriremos que no hay que buscar el amor que el amor ya está hemos de apartarlo superfluo por lo tanto en la anterior diapositiva en concreto esta inercia del mundo sensorio a donde nos lleva a una percepción banal de la realidad por ejemplo si yo me guío por los sentidos yo cualquiera en este momento de europa seguía por sus cinco sentidos y no utiliza la mente esto del coronavirus prácticamente es el apocalipsis no ha pasado nunca en la tierra es mentira cada 50 100 años se repite en todas partes de diferente manera lo que sucede que los medios de los más media la tecnología internet nos hacen creer que somos únicos y estamos viviendo un momento maravilloso salvando las distancias hay que decir que la humanidad ha tenido momentos muy buenos y momentos muy negativos y que es verdad que a nivel tecnológico estamos sobresaturados lástima que la conciencia no vaya a la par ¿y por qué digo eso? lo digo básicamente porque hoy por hoy esta crisis a muchas personas la ha descolocado y lo que ya se está diciendo que las cosas no volverán a ser nunca más como eran y tengo que decir una cosa si los cambios vienen para manifestar el alma que sepamos que el mundo material debe desintegrarse poco a poco dice todo lo que cualquier discípulo o aspirante debe hacer en relación con sus semejantes es estimular la luz que está en ellos dándoles libertad para que caminen en su propia luz y a su manera en el sendero bueno mira parece que esto me lo dice a mí ¿no? dice todo lo que cualquier discípulo o aspirante debe hacer en relación con sus semejantes es estimular la luz que está en ellos dándoles libertad para que caminen en su propia luz y a su manera en el sendero yo me parece que no os he dicho cómo tenéis que caminar por el sendero ¿no? todavía sin embargo sí que os insisto mucho en el tema de la atención y la meditación y en el tema del diálogo interior que es la verdadera meditación ¿cómo lo hagáis vosotros? pues es un tema que yo en esto no me voy a meter porque tampoco me compete a mí me compete mantener la información la experiencia que tengo el bagaje mío personal basado en mi propia experiencia de que cuando uno está atento la realidad es completamente distinta y que la luz está en todas partes y que el amor está en todas partes y que el propósito divino empiezo a entender perfectamente que está en todas partes igual ¿tenéis alguna pregunta? antes de pasar a la siguiente diapositiva yo creo que lo explica muy bien todo el marzo se le entiende muy bien hombre, el maestro es el maestro hay una afiliación con él exquisita exquisita dice deje deje que la luz de su alma dirija y el amor de su alma determine las actitudes guíe las actuaciones y libere en su campo de servicio el poder que dará los resultados deseados deje que la luz de su alma dirija y el amor de su alma determine las actitudes guíe las actuaciones y libere en su campo de servicio el poder que dará los resultados deseados por lo tanto para el cumplimiento del propósito y esta rosa que tenemos maravillosa roja aquí preciosa que no sé si es natural o es una foto una composición de Photoshop porque es una preciosidad para poder manifestar el propósito divino necesitamos la luz y el amor y que es el propósito divino pues ni más ni menos hacer que el propósito de la monada del padre del espíritu se manifieste en los planos karmáticos cuando lo consigamos que debemos recordar que el mundo de la forma debe cambiar radicalmente tal vez lo que nos está pasando a nivel mundial sea un advenimiento de una nueva luz del cumplimiento del propósito divino por eso Plutón está haciendo su trabajo por eso están saliendo cosas que no se conocían y es importante que entendamos dice deje que la luz de su alma dirija le dirija quien te tiene que decir la luz pero la luz que es en este caso es la luz de la personalidad la iluminación de la mente concreta ojalá la luz de la personalidad nos acompañe y el amor del alma determine que actitudes o enfoques que entendemos por actitudes aquí venga milagros ¿quieres decir algo? pues el amor de su alma determine las actitudes pues me imagino que se refiere a nuestra actitud frente a la a la vida ¿no? es decir si es positiva o es negativa ¿no? es decir si es de servicio pleno de entregarlo todo aquello que se dice popularmente ha puesto toda la carne en el asador es decir ha apostado todo cuando uno apuesta todo ¿qué está liberando? esa energía que le permite cumplir el propósito el poder el poder entendido como voluntad voluntad al bien ¿cuál es este poder este propósito? no lo sabemos no lo sabemos a nivel de cada uno deberíamos tener un nivel muy elevado y seguramente que el día que lo sepamos estaremos tan inmersos en nuestro servicio que nos va a importar bien poco porque este poder cuando se invoca uno de los resultados que ofrece es la destrucción de la personalidad me he explicado ¿no? de hecho este poder fue el que fue arquetípicamente invocado con el tema de la crucifixión lo que sería la cuarta iniciación ¿por qué? pues porque cuando uno se acerca al padre la condición sine qua non para estar en contacto con el padre es que te has de desprender de todo lo que es material que mejor que acabar con los átomos simientes permanentes pero fíjate que condición te pone deja que la luz la luz la luz la luz te guíe y el amor te indiquen caractericen tu actitud delante de la vida ¿cuál es la actitud? ¿es positiva? ¿es de servicio pleno? ¿es de integración? ¿es una actitud tendente a mantener un grado cada vez más manifestado de compasión? es decir no la compasión del plexo sino eso que te hace ver lo que está pasando lo que hay alrededor y el papel que tú desempeñas teniendo en cuenta que cuando se alcanzan ciertas iniciaciones hay una cosa que no debemos olvidar nunca la actitud del discípulo es no me importa no me importa en el sentido de personalidad ¿por qué? porque la forma tiene sus propias reglas y la forma se redime y las conciencias que están atrapadas en la forma son las que más sufren las que no están atrapadas en la forma no sufren ¿veis el problema que tenemos por delante en este momento por ejemplo a nivel mundial? si hubiera más luz y hubiera más amor si la persona realmente fuese un foco de luz y el alma se manifestara en ella a través de ella eso es la luz del alma y esa característica que está detrás de integración es el amor que prácticamente está en todas partes y es lo que dirige tu comportamiento tu acción entonces si esto lo llevamos a cabo evidentemente el poder el campo de servicio va a liberar precisamente ese poder interno que dará los resultados por lo tanto a la casa del padre ¿cómo se llega? a través del servicio es lo que en los trabajos de Hércules el tema de Géminis el tercer trabajo se le dice a Hércules a nosotros se nos accede al mundo de la sabiduría a través del servicio aquellas dos aquellas tres doncellas que había guardando el árbol de las de las espérides la manzana de oro las famosas manzanas eran de la sabiduría precisamente esa sabiduría viene cuando uno se sacrifica no por los demás como cristianamente lo entendemos sino por el servicio a la humanidad haciendo lo que sea lo que toque lo que toque por evolución pero poniendo ese arquetipo por medio continuo dice debe aumentar constantemente la luz de su propia alma fomentada por la meditación volvemos a lo de antes expresada como servicio altruista acrecentando su radiación por la intensificación de su vida egoica en consecuencia viva como alma y olvide la personalidad no dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado la propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual frecuentemente es el primer resultado del contacto con el alma y significa que las limitaciones de la personalidad que abarcan muchos años han sido reveladas su valor será momentáneo a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma olvide lo pasado y deje que la luz de su alma lo guíe hacia donde ella quiere bonito verdad y aquí he supuesto un cuadro de una exposición que visité en San Cugat y realmente son mariposas que van volando ya sabéis que yo de forma intuitiva voy poniendo los textos pongo las imágenes primero después los textos y mira por donde hay un ángel por ahí que me va diciendo lo que tengo que poner aquí y lo que tengo que poner allá afortunadamente tengo muchísimas fotografías que la gente me va enviando de temas otras que he realizado yo y parece que hay un hilo conductor entre las imágenes y los textos pero bueno debe ser por la afiliación interna o por la pequeña intuición que tengo dime, dime Elena podemos volver a leer este trocito sí, sí lo vamos a leer entero dice le pide a este discípulo que se ve que tenía algún momento especial alguna crisis dice debe aumentar constantemente la luz de su propia alma fomentada por la meditación expresada como servicio altruista acrecentando su radiación por la intensificación de su vida egoica que le está diciendo que se manifieste como alma tiene que ver con lo de antes y tiene que ver también con la anterior diapositiva que hablamos de los sentidos ¿no? el tema de la inercia sensoria del mundo sensorial sí, bueno pues nos lleva donde nos lleva y aquí le dice ¿cómo sale usted del espejismo de los cinco sentidos? meditando céntrese aumentar constantemente la luz de la propia alma es decir la propia alma es la conciencia no es ese ser que está volando que tiene alas no, olvidémonos de eso es mucho más sencillo es más racional soy yo mismo cuando en lugar de creer empiezo a conocer ¿cómo? picando piedra desmenuzando los términos ¿qué me pide? que medite que sea sincero en la meditación que no desista en ella y que poco a poco poco a poco voy a darme cuenta que a la hora de picar la piedra como se dice toscamente algún día voy a descubrir algo que brilla hasta que al final me dé cuenta que lo que brilla no es que haya descubierto un diamante no es la chispa intuitiva que se va despertando me he dado cuenta de que soy capaz de discriminar eso es la mayor bendición que el ser humano puede tener en estos momentos ya vendrá la luz con mayúsculas como entendemos pero eso ya indica luz y te le pide acreciente la radiación su radiación por la intensificación de su vida ególica si realmente trabajas como alma y todo lo haces como si fueras una alma encarnada esto que hemos hablado muchas veces en las clases presenciales de vivir en el entrecejo si aparte de vivir en el entrecejo uno es activo mentalmente y sigue por ejemplo en la la frase mítica de la regla 8 de magia blanca que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomina en mi vida no debe preocuparse de nada va a aparecer esta capacidad de irradiar en el plano físico de hecho hemos empezado hablando de la luz de como el maestro escoge a la luz y evidentemente cuando el maestro lo lleva a la iniciación el discípulo vuelve con una bombilla si antes era una bombilla de 50 vatios vuelve con una de 200 y a medida que va pasando cada vez brilla más que ha pasado aquí pues que el propio discípulo aprende a hacer el trabajo el maestro en realidad si es un buen maestro solamente hace suaves indicaciones plantea enigmas y cuando un discípulo tiene esta tendencia manásica a interrogarse mucho le puede presentar una prueba o incluso incluso le puede hacer una comunicación directa pero estos son casos extremos no dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado esto nos pasa a todos en un momento antes le dice en consecuencia viva como alma y olvide la personalidad acordaos que hace unas clases hace unas cuantas sesiones a un discípulo que se preparaba para la iniciación le dijo olvídese del cuerpo físico porque el cuerpo físico en realidad le dedicamos tanta atención que si tiene que comer que si tiene que descansar que si me tengo que poner no sé qué que si tengo que bueno todo esto desde el punto de vista de la conciencia debería estar bajo el umbral de la conciencia que quiere decir que es automático ya sabemos que nos debemos asear a diario faltaría más esto no tiene sentido decirlo hoy en día ya sabemos que debemos de meditar pero es que eso lo olvidamos porque si uno quiere ser discípulo debe entender que para alcanzar un nivel elevado tendrá que disponer cada día de un tiempo para sí mismo y si tiene mucha vida social sabe que ese tiempo lo tiene que desquitar de su propia parte personal de las horas de sueño hay gente que por la noche se pone a estudiar se pone a leer se está mejor hasta la una a las dos de la madrugada no es muy recomendable debería dedicarlo a estar en los planos internos pero es que no tiene tiempo por otro lado otros hacen deporte otros hacen asanas por la noche es decir las meditaciones por la noche no son nada recomendables porque realmente te pueden prácticamente anular toda la capacidad que tengas interna es más bien hacerlas con el sol por el medio pero a veces no hay tiempo y una de las cosas que debemos ver claro es si estamos realmente en el sendero y los señores del karma decirlo el destino nos va a ver nos va a poner la tesitura de saber si estamos viviendo como almas o como personalidades y en estos momentos con el coronavirus lo que se está viendo la reacción por una parte de la humanidad bastante grande es que ha vivido como personalidad no como alma porque como alma uno no se opone a lo inevitable como personalidad lucha contra los elementos como alma los acepta dice no dedique tanto tiempo pensando en los defectos y errores del pasado no tiene sentido hay que hacer un análisis frío una vez se ha hecho adiós eso estar cada día porque mira lo que me pasó porque me robaron porque me pasó esto porque me pasó lo otro una vez lo puedes decir y se acabó no toca más dice la propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual la propia desestimación no siempre denota un desarrollo espiritual ¿qué entendéis aquí por palabra desestimar? falta de autoestima o que pasó de todo? ¿entendéis algo? yo creo que la propia desestimación es no apreciarse no apreciarse claro es decir me da igual todo lo que tengo me da igual no pasa nada ojo con esto porque no siempre es cierto de ahí que vengan de vez en cuando pequeñas crisis y pongan a cada uno en su sitio acordaos de ese dicho popular que dice que el tiempo es maravilloso Dios Cronos es maravilloso ¿por qué? porque pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo y esto debemos tener muy claro el alma es el rey la personalidad es el payaso y lo que vivimos habitualmente en estos tiempos más es un auténtico circo lo vemos ¿veis la historia cómo funciona? de ahí que estas maravillosas mariposas tengan los colores que tienen y las formas que tienen dice frecuentemente es el primer resultado del contacto con el alma y significa que las limitaciones de la personalidad que abarcan muchos años han sido reveladas es decir que han salido a flote mira por dónde no sabía que tenía un ego como un demonio no sabía que tenía un rencor escondido yo que pensaba que amaba a los demás y en el fondo resulta que los estaba poco menos que amortajando no exagero estas cosas suelen suceder suelen pasar cosas que dices pero cómo es posible que yo tuviera eso dentro incluso pueden salir tendencias esquizoides de comportamientos psicopáticos etcétera etcétera esto no hay que tenerlo siempre muy en cuenta desde su valor será momentáneo a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma su valor será momentáneo a no ser que nuevamente dirija sus ojos hacia el alma que indicaría esto olvide lo pasado y deje que la luz de su alma lo guíe hacia donde ella quiere prácticamente el punto este se resoluciona en el siguiente las limitaciones que nos han que nos pueden venir son secundarias en tanto y en cuanto estamos manifestándonos como alma reconocemos que venimos de un mundo de densidad de materia no olvidemos aquello que algunas veces hemos comentado en las clases presenciales que las biografías por ejemplo de algunos santos de la iglesia católica indican claramente el sendero algunos para llegar a santos o algunas para llegar a santas primeramente pasaron por una vida personal vamos a poner más que quiere decir eso pues porque la que la vida personal está llena de contradicciones eso ya lo sabemos la primera reconocer que son dos en uno yo alma yo personalidad por lo tanto le dice olvídese del pasado la personalidad y deje que la luz el alma lo guíe hacia donde ella quiere ir hacia donde quiere ir el alma hacia la monada a la parte más arquetípica lo vemos vamos a continuar ya queda poquito dice soy uno con la luz que brilla a través de mi alma mis hermanos y mi maestro soy uno con la luz que brilla a través de mi alma mis hermanos y mi maestro condúcenos de la oscuridad a la luz huello el camino de la vida y de la luz porque soy un alma camino junto con mis hermanos y mi maestro por lo tanto dentro fuera y en todas partes hay luz amor y fortaleza podríamos utilizarlo como un mantra ¿verdad? y curiosamente a la derecha mira por donde hay una ampliación de estas mariposas y hay tres maravillosas ¿no? parece una tríada ¿no? espiritual vamos a hablar así la intuición como de costumbre nos ha llevado a una solución muy clara condúcenos de la oscuridad a la luz huello el camino de la vida y de la luz porque soy un alma camino junto con mis hermanos y mi maestro por lo tanto dentro y fuera y en todas partes hay luz amor y fortaleza es lo que tantas veces hemos hablado también con diferente lenguaje del dios inmanente y el dios trascendente ¿no? o el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época pero si es que están todas partes soy yo necio de mí que me guío de los sentidos me guío de una mente concreta caduca y carrinclona que me dice que no que soy diferente a los demás mentira falso falso y falso una de las cosas que nos deberían servir de consuelo y sobre todo de herramienta para desmontar esta idea de que yo soy diferente es que hay un momento de nuestra vida que nos espera una caja de madera sabemos esto ¿no? yo estos días viendo estas imágenes los camiones del ejército llevándose los ataúdes y venga ataúdes yo caramba eso es lo que nos espera aquel que solamente ha vivido para la personalidad espera eso una caja el que ha vivido como alma eso no le interesa no le importa porque eso es inherente a la existencia del alma la materia no olvidemos que el alma es conciencia si hay conciencia hay materia hay forma ¿no? continuo creo que ya será la última dice que la luz y la radiación del alma iluminen su servicio y que su intelecto no constituya el factor dominante que el amor espontáneo no una amabilidad cultivada condicione las relaciones con sus semejantes bellísimo ¿verdad? y que tenemos un alma ¿no? además el número 9 dice que la luz y la radiación del alma ilumine en su servicio y que su intelecto no sea el factor dominante ¿qué quiere decir esto? que la mente es muy poderosa pero al mismo tiempo genera una pequeña cristalización hay que dejar una parte a la intuición a la parte superior que precisamente es la que representa al alma dice que el amor espontáneo no una amabilidad cultivada como enseñan ahora por ejemplo en las escuelas estas de relaciones públicas de marketing esto de la empatía yo os he dicho muchas veces que me irrita bastante porque cuando me hablan de empatía a veces me quedo mirando a la gente que lo hace y le veo cosas que mejor me callo no digo más me explico ¿no? no a una amabilidad cultivada condicione las relaciones con sus semejantes que el amor el amor espontáneo no tengo que ser empático con alguien que yo además empatía ¿para qué? para venderte una moto ¿no? un seguro una póliza de decesos o lo que sea ¿verdad? o una propiedad ¿creéis que merece la pena eso? eso está plagado de karma porque si al final esa venta no genera la expectativa realmente hay un karma para el comprador y para el que lo vendió y al que hizo de intermediario por supuesto ¿lo vemos? continuo venga esta sí que va a ser la última 10 la cualidad y la principal característica del alma es luz por lo tanto si el discípulo y el trabajador han de emplear esa luz y expresar esa cualidad ante todo deben establecer y reconocer el contacto con el alma a través de la meditación fantástico repito la cualidad y la principal característica del alma es luz cualidad y luz característica del alma por lo tanto si el discípulo y el trabajador han de emplear esa luz y expresar esa cualidad ante todo deben establecer y reconocer el contacto con el alma a través de la meditación y nuevamente tenemos una maravillosa mariposa somos almas ¿qué tiene de interesante la mariposa? pues que primeramente como personalidad estaba rectando por el suelo ¿no? como un vulgar gusano ¿no? es lo que somos los humanos llega un momento que iniciamos un proceso catártico nos encerramos en nosotros mismos ¿y qué hacemos? rompemos la esclavitud ¿y qué pasa? que nos liberamos ¿verdad? ponemos la semilla y ya nos vamos ¿no? tiene que ver también con esta última nota clave que hemos utilizado este año esotérico aquello de que conozcan expresen rebelen destruyan y resuciten ¿verdad? Elena sí, sí yo lo que veo es que en estas últimas el maestro nos enseña a no engañarnos y parece que sean esquinas para este momento sí, sí para no engañarnos porque nos contamos unas películas que nos engañamos que son falsas completamente bien hacemos un pequeño mantra y nos vamos que la luz el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra no engañarnos no engañarnos no engañarnos Gracias por ver el video. 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 Gracias.